¿Quieres tener mi suerte que te salga de todo en EAFC? Si quieres hacerte los mejores equipazos y los mejores SBCs, compra tus monedas en MMO, la web más barata y fiable del mercado. Aplica el código Kiki para un descuentazo. Tus monedas de la suerte en MMO. Todo en la descripción. Minikiki me ha dicho una cosa. Tiene 700.000 monedas en su club. Nos dice, nos cuenta que si este video llega a 700 likes a like por moneda, abre ese sobre. Como él dice, hemos venido a jugar, es un juego, con monedas virtuales y bueno, aquí vamos a abrir mi sobre. Aquí en este video vamos a abrir el mío. Vamos a abrir el mío. El mío de mi cuenta, también con monedas. Que sea lo que Dios quiera. No creo que llegue, no creo que llegue. Si quieres hacerte millonario probando suerte pues nada, entra en FIFA Yapo y abre los mejores sobres virtuales. Lo tienen todos. Tres SIF en el mismo sobre. Y además, aplica el código Kiki y beneficiate de un 20% extra de puntos. Como os digo chicos, estamos a la muestra de Mini Kiki. Vamos a abrir su sobrecito que tiene por aquí. Tiene alguno interesante. De 83. Tiene mega sobre. Tiene 83. Este lo conseguió. De 84. Y él confía en algo. Él confía en algo. Hacernos a Brian. Vamos a ver si Brian haya acabado. Porque es fabuloso. Brian Zaragoza, ídolo de Mini Kiki hasta hace unos días. Vamos a aplicarle a este contrato para que se vea. Como caso en los días. Estaba en el Granada, pues era más ídolo todavía. Ahora ya está en el Bayern. Sigue siendo ídolo, pero bueno. Ya lo está en nuestro Granada. ¡Ahí está! Brian Zaragoza, ¿eh? ¿Cuánto con el llevo? ¿Cuánto con el llevo? ¿Cuánto con el llevo? ¿Cuánto con el llevo? Un bolito de 64. Pero claro, ya no sé si contará todos los de... Si contará. Sí, todos los de la evolución y tal, ¿no? Y bueno. Vamos al lío. Ha estado a punto de marcar Antoine Antonio Griezmann. A punto de marcar. ¡Cállense aquí! Ahí está Antonio. Fijaros. Centro en Agüel y... Antonio Griezmann la saca bajo palos. El Atlético de Madrid rechace a punto. Bueno. Como digo, podremos los mejores sobres de Miniquiqui y el sobre de 700.000. Por eso es muy importante que apoyen a full. Bueno. Vamos ya con los sobres buenos de Miniquiqui. Un 84. A ver. Nada. Pedieron el icono y... Han dicho que ahora un Sané para compensar. Ahí está. Leroy Sané. Ah no. Nabri. Vamos a hacer uno del pick. 64, ¿no? ¡Mega sobre de Miniquiqui! ¡Ay! ¡Ojo Memphis! ¡Fuera! ¡Uy! ¿Quién? Chouameni, ¿no? Chouameni. Chouameni no. Camavinga. Camavinga. Y mil moneditas. Camavinga y mil moneditas. Bueno. Vamos al lío. Vamos allá. 383. Venga, juntitas para las 700.000. Sí. Pero Miniquiqui, se fue la suerte, ¿eh? No. Mi 80... Se fue la suerte, Miniquiqui. No sé quién es. Chica. Se fue la suerte. Se fue la suerte de Miniquiqui. 10,83. Ahí está. 10,83. ¡Future! Futur. Inglaterra. EI. ¡Ja! No que grilis. No que grilis. Media 85. Media 85, no que 83. Como siempre, ahí está. Vamos a abrir el Pix de héroe. Que va a tocar algo a Miniquiqui Tocho. Ya verá. ¡Bueno Pix de héroe! ¡Picasso! Vamos allá a Miniquiqui. Textazo. Miniquiqui quiere su típico texto. Y vamos a concederle su deseo. Y además así, alargamos el video a los ocho minutos para cenar. ¡Comer! ¡Ja, ja! Bueno. ¿Con estadísticas? ¿Estadísticas? Sí, sí, sí. Venga, primero abre y vamos a ver qué hay por ahí. Abre primero. A ver. A ver si hay Champions, porque si no hay Champions, tonterías de estadísticas, porque... Bueno, ya tienes dos. Sí hay Champions, vale. Sí, hay que hacerlo. Tienes a Litmane y Marquisio, que Marquisio es una buena carta. Vamos a ver. Pondremos aquí, aquí. Y dos toques. A ver si este... 72 de físico. Defensa, nada. 90 de regates. Bueno, estamos hablando del básico, ¿eh? 90 de regates, 81 de pase, 90 de tiro. ¡Gobu! Bueno. Bueno. Y ahora si damos aquí, sería ya el Champions, ¿no? Uy, portero Champions. Dudek, Minikiki, no comemos este mes. No comemos. Un texto muy poco textazo. Pero bueno, vamos ya al sobre grande. Estaba Minikiki nervioso, voy a abrir el sobre grande con monedas. Como él dice, es un juego que no ha podido jugar. ¡Gobu! ¡Gobu va muy bien, eh! ¡Gobu va bueno! ¿De cuánto vale? ¡Gobu va bueno, va muy bien, eh! 140.000. ¡Revulsivo! Bueno, no está mal, ahí tienes un revu. Cuando se me complica en rival, lo menos. Sí, señor. Barcelona ante Granada, Ter Stegen, Kundeño, Martínez, Kubarsik, Ancelo, Kristensen, De Jong, Pedri, Pedri, Gundogan, Jamei, Lewandowski. Bueno, pues ahí viene sufrimiento. Vamos a abrir el sobre. Madre mía, sobrazo. Bueno, chicos. Como bien dice Minikiki, tenemos monedas. Hemos venido a jugar. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Esto es un juego, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Bueno, ahí está. Un niño lo ha dicho. 700.000 monedas. 700.000 monedas. Incluye dos futbolistas de Futura Estrella garantizados. 35 de los únicos más 84, con 5 garantizados, con medio 89 o más. Y también tradiciones de iconos de Futura Estrella. Elige 1-2, cedido durante 10 partidos. Todo intransferible. 40 cartas. 700.000 monedas. ¿Cómo de Sevilla? Fuera del juego. Offside. Offside. ¡Mirikiki! 700.000 monedas. Hemos venido a jugar. Sí, señor. Claro que sí. Y Kiki, por favor. ¡Doti! Espérate, espérate. Piensa. Piensa antes de nada. Dame cartas buenas. Vale, vale. Yo voy a pensar. Dame cartas buenas. ¿Me dejas pensar? Se vienen dos meses de 86. Se vienen dos futuras tardes de 86. No. ¿No? A ver, ojo. Ojo Rafiki. Ojo Rafiki. Corrección. ¡Vamos! A tu padre. Ahí está. No hay marcha atrás. ¡Se abre! Bueno. ¿Previsible? ¿Francia? Bueno. Bueno. La 86. Bueno, Minikiki. Bueno. ¿Eh? ¿Puede ser icono? Bueno, Minikiki. ¿Puede ser icono? No sé yo. No, Pablo Barrio. Minikiki. ¡Robazo! ¡Este se mueve de otro! ¡Robazo! ¡Mbappé! ¡700.000 monedas! ¡Mbappé! Chicos, de verdad. Bombona de oxígeno. ¿Mbappé? ¡700.000 monedas! Quise ir a rebobinar. ¡Puede jugar! ¡No se llora! ¡Mbappé! Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Ahí está Minikiki. ¡Bandai! ¡Bandai! Bueno. Y dos más. Madre mía. Cuatro futuras está. ¡Bandai! Pero Minikiki. ¿Para qué quiero Bandai? ¡Ay, por Dios! Esto ya no. Esto ya no. Esto ya no. Es el único que todavía no tiene media. Minikiki se te va a tocar Mbappé. Ahí está Minikiki se te va a tocar Mbappé, pero no. No toca Mbappé. Y toca... Bueno, Lewandowski. Va a ver. Como media... No está mal. No está mal, pero... Ruina. Ruina, chicos. Ruina. Pero bueno, como os digo, chicos, un juego, recuperamos las monedas, tradeando, o en el FUT Champions, o ya sea de alguna otra manera. Con MMO, por ejemplo. Me da mucha pena. Me doy pena, ¿verdad? Son 700.000. Minikiki tiene 700.000. Dice que quiere abrirlo. Pero no lo va a abrir. ¡Eh! No le dejo. Porque tiene nada más que 700.000 y tiene ahí esa monedita. Pues para que, yo que sé, algún fichaje o algo. Fichaje. Y yo que tenía más monedas, pues bueno, me la ha jugado. Ahí está. Bueno. Ya me dejás jugármela. No era lo esperado. Pero bueno, espero vuestro apoyo que con eso me sirva para, no sé, pues para reír un poco, sonreír con vuestras. ¡Hemos venido a jugar! Claro. Esto en casa no lo hagáis, ¿eh? Claro que esto en casa, Minikiki. No lo hagáis. Bueno, en mi casa ya está hecho. 700.000 monedas. Bueno, en esta casa sí, porque estamos creados de contenido y es lo que hay, manes. Bueno, todo el club. No me dejas, no me dejas. No, 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 no. Lo dicho, chicos. Nos despedimos aquí del vídeo. Como siempre, pagamos vuestro apoyo. Un saludo. Y mañana nos vemos. Vosotros decidís. Minikiki está nervioso ya. No, no. No creo que llegáis, pero... Lo mejor no llegar y conserva tu moneda para fichaje de sub. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!